Gracias. 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 Dicho lo anterior, senador presidente de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano, senadoras presidentes de las comisiones de radio, televisión y cinematografía y de estudios legislativos, señor presidente, quiero permitirme iniciar ya en concreto mi participación resaltando lo que yo creo son dos aspectos fundamentales que deben prevalecer en los trabajos legislativos, no solamente lo que ya comenté, sino dos aspectos criterios fundamentales, la formalidad y la transparencia. Y yo menciono esto porque si hacemos todos un ejercicio de memoria, hay que recordar que estamos prácticamente a dos meses del primer encuentro que sostuvimos en estas comisiones, en una reunión que yo recuerdo, por decirlo menos, fue muy poco afortunada. Lo que estamos planteando es que haya mucha seriedad en estas reuniones de trabajo y que haya transparencia, precisamente para que todo mundo sepa por qué estamos llegando a estos acuerdos. Transparencias en lo que será el debate de este dictamen, tanto en comisiones como en el Pleno. Sin duda creo, senador Lozano, compañeras y compañeros senadores, que el tema que nos está reuniendo aquí es, como ya lo han expresado muchos de ustedes, uno de los de mayor relevancia en nuestro país, simple y sencillamente porque abarca aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestra nación. Y yo creo necesario subrayar y partir de esa premisa para que entendamos la magnitud de lo que hoy estamos discutiendo. Es evidente que esta reforma, esta discusión de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, se relaciona, también yo lo he escuchado aquí de varios oradores, se relaciona con el crecimiento económico, por supuesto, pero también con el desarrollo tecnológico de nuestro país. Lo mismo también que con la competencia y la competitividad, que con el ejercicio pleno, también lo hemos subrayado, de los derechos humanos, tales como la libertad de expresión y el derecho a la información. Así de amplio, así de transversal, así de importante es el tema que estamos discutiendo. Y por eso me permito decir, porque lo hemos comentado al interior de nuestra bancada, que las senadoras y los senadores del PRD estamos totalmente convencidos de este principio, es decir, de la necesidad de construir consensos alrededor de una legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, pero sobre todo partiendo del antecedente del respaldo unánime a una reforma constitucional que aquí también ya se explicó, fue prácticamente votada por unanimidad, solamente tres votos hubo en contra de esa reforma constitucional. Es por eso que nosotros hace dos meses nos opusimos a un albaso legislativo, nos opusimos al fast track, nos opusimos a una imposición en aras precisamente de construir consensos, consensos que nos permitieran cerrar el paso a cualquier intención regresiva que diera al traste con lo logrado con esta reforma constitucional. Me parece, y lo digo con respeto, que el proceso de construcción de este proyecto de dictamen es evidente que no ha sido fácil por lo que estoy explicando y creo que no haría falta decirlo, pero vale la parte subrayarlo para centrarnos en lo fundamental del tema. Y yo creo que también hay que estar conscientes de que habrá muchas voces inconformes como las que escuchamos hace un rato y como las que se han escuchado en las horas pasadas y seguramente se seguirán escuchando, pero estamos convencidos en el PRD que esta reforma de esta envergadura no podía estar manchada de ilegitimidad como lo habría estado desde mi punto de vista si se hubiese aprobado como se pretendía hace dos meses, así mediante un fast track y una aplanadora. Y es que con esta reforma, insisto, se está poniendo en juego asuntos de fondo tan relevantes hago propias las palabras de muchos de ustedes, como el combate a los monopolios pero también como el combate al papel del gobierno que ha jugado ante muchos medios de comunicación está en juego el ejercicio pleno, reitero, de la libertad de expresión el derecho a la información, como ya lo señalé y en síntesis lo decía el senador Rufo en la calidad de nuestra democracia. Pero también, sin duda, yo retomo también parte de lo expresado porque lo he hecho público en otras intervenciones, están en juego los intereses de esos poderes fácticos en los que todos estamos de acuerdo que hay que ponerles un alto de esos grandes grupos de poder que se vuelven también, sin duda, grupos de presión y que tal como ejercen esa presión en defensa de sus intereses pues va, desde nuestro punto de vista, en detrimento del desarrollo económico y democrático también de nuestro país. Reitero, de ese tamaño es la importancia de esta reforma y de estas leyes secundarias y por eso han sido tantas voces desde hace muchos meses las que se han manifestado y sin duda se seguirán manifestando. Sin duda, yo también lo creo que hoy existe un debate público sobre muchos aspectos yo aquí no agotaría los 15 minutos en hablar de todos ellos hablamos de obligaciones en materia de seguridad, de procuración de justicia se habla sobre la preponderancia, la competencia de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, sobre los derechos de las audiencias, sobre los derechos de los usuarios la accesibilidad para las personas con discapacidad, la neutralidad de la red que ha pasado por momentos muy difíciles en este debate, entre muchos otros temas sin embargo, como lo acotaba al inicio de mi intervención como representante en este Senado del Estado de Oaxaca a mí me ha parecido que uno de los temas más relevantes a tratar es sin duda el de las concesiones de uso social todo lo que tiene que ver con medios comunitarios y con medios indígenas que vaya que en Oaxaca, se lo decía yo a una persona que hace rato se acercaba a un servidor, vaya que en Oaxaca somos muy representativos de ello por eso nos propusimos, presidentes de estas comisiones ubicar a Oaxaca, a mi Estado, en la punta de la discusión de ese nuevo documento que nosotros decíamos que teníamos que discutir es decir, nosotros buscamos focalizar en la literaridad de las leyes que estamos por discutir y sin duda con algunas modificaciones espero muy sustanciales a aprobar pues a tocar los temas inherentes a Oaxaca y a los estados del sur sureste donde las radios comunitarias se han asentado yo se lo decía aquí en corto al senador Torres Graciano es impresionante en un Estado como Oaxaca, como estoy seguro hay muchos tú vas recorriendo y el único medio de comunicación visible que ves son los de la televisión de paga y dónde está entonces el respeto, la defensa, la promoción de los usos y costumbres por eso las radios comunitarias indígenas son fundamentales en Estados como el nuestro y por eso nosotros reconocemos y agradecemos públicamente el acuerdo que propusieron hace un rato los presidentes de las comisiones para modificar un par de artículos, uno de ellos que tiene que ver con este tema porque nosotros por supuesto que pudimos haber asumido la estrategia de descalificar ante los medios lo que evidentemente no estamos de acuerdo pero preferimos optar por acercamientos como lo anuncié en la mañana para buscar que se corrigieran las cosas y por eso como lo dije en la mañana también lo que vamos a buscar en las próximas horas es seguir revisando temas para buscar llegar al pleno en el momento en que así se determine pues con un consenso que nos permita superar muchos temas lo ha dicho el coordinador parlamentario de nuestra bancada nosotros vamos a respetar y hacer valer el espíritu de la reforma constitucional y sin duda la línea política que nos ha marcado la dirigencia nacional de nuestro instituto político y en eso pues tendrá que ver mucho esta lucha contra estos poderes fácticos que no pueden quedar como si no hubiese pasado nada parto entonces compañeras y compañeros senadores de la idea de que el Estado mexicano debe ser capaz de potencializar en infraestructura, en derechos, en atribuciones a los habitantes de las zonas distantes, de las zonas rurales de las zonas urbanas marginadas ese acceso a la información y al uso de las tecnologías de comunicaciones como instrumento de apoyo para erradicar su condición por eso entiendo la manifestación de los compañeros y por eso no quiero que se quede ahí nada más como si no hubiese pasado nada como la nota roja de esta sesión sino propiciar un encuentro con ellos porque yo estoy seguro que si intercambiamos puntos de vista vamos a encontrar un punto de acuerdo que creo que es lo que estamos obligados en este Senado de la República Yo quiero acotar finalmente en esta intervención que las radios comunitarias en Oaxaca, en el sur sureste en una gran parte del territorio nacional desempeñan sin duda un papel fundamental para nuestras comunidades al ser en muchas ocasiones, reitero, los únicos medios de comunicación y difusión relacionados con la propia idea de cómo se viven en nuestras distintas partes del territorio nacional y por eso insisto que cumplen sin duda una invaluable labor de utilidad social y para que sigan cumpliendo precisamente con esa tarea con esas finalidades de utilidad pública me parece indispensable brindarles las herramientas adecuadas que les permitan regularizarse, subsistir y cumplir con su labor y en eso hemos empeñado gran parte de nuestros esfuerzos y lo vamos a seguir haciendo Habrá muchos otros temas vamos nosotros a revisar lo quiero comentar hasta dónde podemos avanzar en las próximas horas en el encuentro de consensos para ver qué es lo que en todo caso tendríamos que reservarnos pero nosotros hemos optado porque llevamos muchas horas y días revisando este documento lo compartía yo con mis compañeros creo que en lo que va de la legislatura no habíamos estado revisado tan puntualmente una legislación en nuestra bancada como hemos hecho en esta hemos discutido todos los temas y sin duda no hemos llegado a acuerdos en muchos de ellos pero en algunos ya hemos avanzado y eso nos permite hoy decir que estamos listos para el debate en lo general en el Pleno que vamos a insistir en los temas que nos ocupan algunos los expresarán compañeros de nuestra bancada que han preparado ya desde ahora reservas y en la idea pues de que todavía podamos nosotros presentar como lo hemos hecho en otros ejercicios parlamentarios pues un anexo, un adendum algo que nos permita hacer más transitable lo que queda claro es que a muchos meses de haber aprobado la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones estamos claros de que urge dar el paso de estas leyes secundarias pero no queremos darlo sin Tonison queremos darlo todavía luchando en el caso del PRD por las banderas como lo decía la senadora Iris Vianey por aquellas banderas que los electores que confiaron en nosotros esos casi 16 millones de gente que pensó que la izquierda era la opción de este país cree que debemos seguir defendiendo por eso nosotros estamos listos para el debate en lo general en el Pleno y las reservas que en todo caso tengamos que hacer en lo particular muchas gracias Gracias.